¡Ey! ¿Qué tal a todos chicos? Estamos aquí en Mortal Kombat 1 nuevamente. Entonces vamos a utilizar al mago que no sirvió para nada en toda la historia y en general en el juego. Por supuesto, Karré. La verdad, no le hemos traído, güey. No le he jugado en línea, lo he practicado. Vamos a ver qué tal, güey. Verga, güey. A ver si no... Yo espero que con el parche de hoy hayan parcheado el combo infinito de Sindel. Si no, se viene muy complicado, güey. Solo quería lo mejor para el mundo exterior. El problema es cómo interpretas qué es lo mejor. Yo quiero esa skin de Sindel, güey, pero nomás no me sale, güey. Verga, güey. Es que no se me acerca, güey. No se me acerca, güey. Para Sindel sí me ayudaría a saber cómo se hace la burbujita esa para evitar el zoneo, pero... La verdad, de todos los movimientos que puse a averiguar, no sé cómo se hace, güey. La ojito, la chingada, güey. ¿Cómo hago la burbujita, güey? Me vendigamos el chingón, güey. ¿Cómo hago la burbujita, güey? Me vendigamos el chingón, güey. Güey, no sé cómo va a ser la burbuja, güey. La chingada, güey, no sé cómo va a ser la burbujita, no sé cómo va a ser la burbujita, no sé cómo va a ser la burbujita. La chingada, güey. La chingada, güey. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no se debe hacer la pinche burbujita Es que es increíble Abusa mucho de esa madre Yo no se Ya que hacer al chile No se debe hacer No se debe hacer Uy, güey Bien, güey Sabía que se iba a poner a Sub-Zero para evitar el proyectil No prevalecerás Final take Action Qué pendejo, güey El chile sí me vi bien pendejo, güey Wow, no tengo a Sub-Zero, güey Ok Oh, la verga, güey Qué difícil sin él, güey Oh, la verga, güey Qué difícil sin él, güey Oh, increíble que no llegara a eso, güey Save the fall Save the fall Es que soy un imbécil, güey. Con toda la expresión de la palabra, güey. ¡Uy! ¿Qué pasó, güey? Sabía, güey, sabía. No iba a ser mi proyectil, güey. ¡Uy, güey! ¡Acción! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Uy! ¡Guau, güey! Eso... No sé por qué sale, güey. ¡Uy! ¡Bien, cabrón! ¡Guau, güey! ¿Qué sin Delta tan pinche complicada, güey? Pero se está pudiendo con el lluvias. No sé por qué sale eso de que se levanta y entra Sub-Zero cuando no entró ni mi uno. ¿Qué es lo que busco para el Reset, güey? ¡Uy, güey! ¡Perfecto! ¡Chinga, güey! ¡No me di cuenta que ya no traía al Sub-Zero, güey! Lo utilicé para evitar el zoneo. La ver... La verga. ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! Ese combo está Ese combo está loco, güey La neta, güey Es que no llego, güey Esa madre me mata en rango gacho, güey No, güey Ok, bien No, mames, güey Güey, rey, el amo de los resets No, mames, a la verga, güey Está bien loco, es fatal, güey Déjate poco la loca, güey Para que te construyas de nuevo, güey A la verga, güey Reina el amo de los resets Sin duda alguna, güey Qué final, güey Madre, güey No es verdad que fuese tan cabrón ese pedo, eh Es verdad que fuese tan cabrón ese pedo Empezamos muy mal, güey Está La sindel nos está dando la vergüenza de nuestras vidas, güey Pero al final nos repusimos con el Lluvias, güey Vaya, eh, rey Es ahora el amo de los resets Reyn, el nuevo smoke de Mortal Kombat de X, cabrón, será Pero, güey, chicos, eso sería todo Espero les haya gustado el video Ya saben que se pueden suscribir Y dejar ese hermosísimo pulgar arriba en la parte de abajo Nos vemos en el siguiente video